En esta oportunidad los hemos convocado porque nos ha llegado con fecha 12 de agosto del 2021 la aprobación de una obra muy esperada que figuró en varios planes de obra de varios años, del año 2020, del 2019, del 2021, pero como si fuese poco esta obra estaba esperándose hace muchísimo tiempo. Podría decir yo en mis 9 años de delegado que la obra del llamado Bajo Bragado con salida hacia el este por Bajos Naturales es una obra que venía un poco demorada por distintas cuestiones. Bueno, el Secretario de Recursos Hídricos nos mandó la aprobación por decreto 068 barra 21 y dice, el Secretario de Recursos Hídricos dispone, perdón, en primer lugar a la aprobación del proyecto del canal Bragado con desagües en la cañada homónima realizada por el ingeniero Lucas Parman, el estudio de ingeniería que realizó el proyecto contratado por el Comité de Cuenca Arroyo Malaquía-Los Troncos. El canal a construir tendrá características de un sistema de aliviador del canal de la rechea y sus secciones variarán de acuerdo a los siguientes diseños, desde la progresiva 0, o sea, desde la laguna La Salada hasta la progresiva 10, la perfilación va a ser esa con máquina de arrastre, una perfilación muy escasa de 20, 30 centímetros, y de la progresiva 10 hasta la 19, que sería la ruta que va a Hessler, la ruta 6, ahí sí vamos a tener un poco más entre 80 y 90 centímetros de corte en el perfilado. La aclaración y la puesta en marcha de todo esto es porque es una obra que creo que como todas las obras y como rige la ley de aguas, las obras hídricas son solidarias, o sea, acá no hay una obra que se realice para solucionar el problema a una persona, sino que se hace con un contexto general para una problemática general. Entonces, bueno, la obra arranca desde la zona cerca de la autopista, donde este Comité de Cuenca, en el año 1987 hasta el año 1992, estuvo trabajando haciendo la realización de los canales que hoy están en la parte de abajo, digamos, dándole una forma de ayuda paleatoria a todo ese tipo de canales que hoy se encuentran, digamos, hechos y que todo ese sector puede gozar de un escurrimiento un poco más ordenado. La obra empieza con dos características. Este es el perfil longitudinal, yo se lo hice de esta forma porque acá están los dos planos, que está la parte inferior y la parte superior. Este es el longitudinal total de la obra. Cuando usted ve en esta obra, esto es la parte primera del plato A de San Carlos Sur, este es el plato B, zona de la moderna y, digamos, acá está el canal de la Rechea. Y esta es la zona donde tiene una muchísima pendiente que agarra hacia la cañada homónima de la salada, del bragado. Ese perfil longitudinal que se divide en estos dos, la parte de arriba y la parte de abajo, como ustedes podrán ver, nosotros tenemos en esta obra una especificación que son, digamos, un poco distintas. Tenemos la parte inferior, que tenemos una pendiente casi de dos metros y medio por kilómetro y tenemos la parte inferior donde tenemos 25 centímetros por kilómetro. Cuando uno habla de obra solidaria, habla de obras que conlleven a una solución para todo el sector. Entonces teníamos nosotros, que lo pueden apreciar en estas imágenes satelitales de la topografía, una zona de muchos encharcamientos en una forma endorreica, o sea, no tenían ningún tipo de conexión. Bueno, teníamos, hay varios bajos naturales, como pueden apreciar en nuestra carta de suelo. Esta es una maravilla que nosotros tenemos acá en el comité porque realmente te expone y lo podés apreciar de una forma muy didáctica. Entonces la obra obviamente se va a realizar por vía del comité de cuenca y va a arrancar desde la parte de abajo, donde ya está el canal existente, hacia la parte de arriba. La parte de abajo va a ser una tocadita muy chiquita porque el escurrimiento y la pendiente es muy marcada. Y la parte de arriba, una vez que lleguemos al canal de la ruta 50, ahí la cuestión va a ser un poquito distinta. ¿Ante qué extensión tiene el canal? 20 kilómetros. 19.700 va. Todas esas familias que vos mencionaste que va a pasar el canal por sobre los campos de ellos, ¿necesitan una autorización en particular en el comité? Claro, es lo que está haciendo en este preciso momento la provincia, es un permiso de paso, es un acuerdo, donde dice en mi carácter de propietario partida inmobiliaria tanto, autorizo a la realización, ta, 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 ta. ¿Y alguno se puede oponer? ¿O es decir que no quiere, digamos, que pase la obra? Sí, por supuesto. Sí, 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 por supuesto. La ley de agua es bien clara, o sea, más allá de usar el bajo natural y entrar en esta primera instancia de un permiso de paso, un diálogo, obviamente que después si alguna persona no accede o qué sé yo qué, automáticamente se empieza con una expropiación, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser el financiamiento de tamaño de obra? ¿Qué costos? Los costos todavía no los tenemos finiquitados porque menos en este país y en este momento, pero la obra sí la va a encarar el comité de cuenca porque es una obra netamente que fue impulsada por el comité de cuenca y después hay algunos detalles que obviamente vamos a compartir con cada comuna, en este caso la comuna de Matilde y la comuna de San Carlos Sur, porque una cosa es la obra hídrica y la otra cosa son los caminos. En los caminos generalmente se acostumbra, digamos, compartir algunas cuestiones de alteo, compactación, alcantarillado, porque digamos ya pasa eso a una cuestión de transitabilidad más que de escurrimiento. Pero se trabaja siempre en concordancia con la comuna y los municipios, así lo venimos haciendo de hace ya 5 o 6 años y creo que desde siempre. Es decir, que la obra tiene en algún lugar 25 centímetros de profundidad y en otros 2 metros 40. No, 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 no. En una parte de abajo tenemos 25 centímetros 30 del corte del terreno natural porque ahí hay una pendiente de 2 metros y medio. Ah, ahí está. En la parte de arriba, donde vamos a tener un corte de 80, 90 centímetros aproximadamente, claro, se hace ese corte porque los escurrimientos son endorreicos, o sea, no tienen ningún tipo de conexión y ahí es donde tenemos 25 centímetros de pendiente, una zona muy plana, por eso se llama plato A y plato B. Esos dos platos para poder lograr un escurrimiento hay que hacerle un saneamiento y ese saneamiento consiste en un canalcito de mínima que es lo que se requiere en estos casos de 80, 90 centímetros de profundidad hacia el este que es el escurrimiento natural, lo que marcó la naturaleza, digamos. Ustedes han explicado en reiteradas oportunidades que estas obras por barcos naturales lejos de perjudicar la producción agropecuaria se ven beneficiadas porque no se esparce el agua sino que se canaliza, se centra en determinado lugar. El productor lo terminó de comprender a esto, digo, dentro de las 15, 20 familias que mencionaste donde pasa la obra. ¿Previamente ustedes tienen el consentimiento de eso para que la misma se realice? Nosotros lo que hacemos periódicamente es mantener diálogos con muchos de todos ellos. Te vuelvo a reiterar, la obra se divide en dos etapas. La etapa de abajo es una etapa donde generalmente tiene poco problema de encharcamiento por la bruta pendiente, estamos hablando de 2,5 metros contra 25. La parte más complicada es la parte de aguas arriba porque al no tener un escurrimiento y esos bajos endorreicos no estar conectados a nada, solo al agua de la cuneta, es lo que se necesita en realidad hacer para, digamos, ayudar a lo que marcó la madre naturaleza. O sea, el agua, como decimos siempre, no tiene dueño, pero por otro lado, te quiero aclarar ya que hiciste la pregunta, es una obra de la cual esto no va a alterar ninguna complicación en ningún sector siempre que estemos hablando de cuestiones de precipitaciones normales. Si tenemos precipitaciones de 300 milímetros va a haber muchos canales que estén saturados y todo porque nada se calcula a esa dimensión, siempre se calcula a parámetros dentro de la normalidad, una recurrencia de 2 años, 5 años y demás. Pero lo que quiero transmitirle a toda la gente que vamos a pasar por sus campos es que se queden tranquilos que, en primer lugar, nada lo va a perjudicar, vamos a estar a la altura de circunstancias para estar puliendo todos los detalles como es habitual en este comité. Y después, por supuesto, puede fallar o puede haber algún problemita que corregir en una alcantarilla, alguna cuestión, como ya nos ha pasado en otra oportunidad y automáticamente los 5, 6, 7, 10, 15 días estábamos ahí solucionando el problema.